Nínel Conde reacciona ante acusaciones de su ex asistente. La cantante Nínel Conde explotó en contra de su expareja Giovanni Medina, con quien lleva una disputa legal para obtener la guardia y custodia de su hijo Emanuel. En redes sociales, Nínel se dio a la tarea de publicar parte de una conversación con un supuesto ex asistente que se encargó de difamarla en una entrevista para la revista de TV Notas, donde afirma que la cantante llegó a consumir drogas y es capaz de todo con tal de conseguir dinero y papeles importantes en el medio. Al pie de estas imágenes, la cantante publicó lo siguiente. Es triste ver cómo sin querer uno se rodea de gente tóxica y más triste ver cómo la gente gana dinero intentando destruir. Aquí parte de una conversación de quien en esta revista se llama mi ex asistente. Lo hago por dinero, dice. ¿Cómo puede una revista pagar supuestamente para dañar la imagen de una mujer que se dedica solo a trabajar para sacar adelante a sus hijos? En las imágenes se ve parte de una conversación con un hombre de nombre Raúl, quien afirma que hace lo que le pide la expareja de Nínel Conde, Giovanni Medina, con tal de conseguir dinero. A lo que Nínel responde. No hablemos de ese personaje Raúl. Recibiendo dinero por destruir y ya fuera de toda lógica saber quién llevó a este supuesto ex asistente a esa revista. Todos sabemos quién lo llevó y dice que ama a su hijo, obvio, como buen cobarde lo negará. Pero ahí está que también le pagó para que fuera a declarar con el juez. Que por cierto también está este joven como un testigo del señor Medina. Así Nínel Conde se defiende de los dichos de estas personas y dice estar harta de los ataques constantes de su expareja.